Buenas, miembros y miembros, gracias. Estamos tapando la rebolilla del cableado. Como llena más de tiempo, le di al barril cuánto? Los días laborales son más baratos y los fines de semana, los días festivos, el albañiz es más caro. Entonces, me lo manda de los días festivos, los domingos, porque es más caro más bueno. Y ahora estoy pensando aquí, estamos enfocando esto. Ayer no pudimos terminarlo porque no tuvimos que ir. Y vamos a terminar de poner cuadros allí, ya lo tenemos que ir medio planteado. Allí no puedo conectarlo porque me faltan hilos y los domingos no me van a meter los hilos. Los domingos no puedo comprar la tienda hilos ninguno. Y le voy a decir a un amigo, bueno, un amigo, un conocido, que me dice que con 200 cabras se vive. El problema es que yo no vivía con 200 cabras con el manejo. Es igual que los palustres. Si tú le da buen manejo, pues vives con un palustre, ¿vale? Si no le da buen manejo, pues te mueres de hambre. Entonces, para darle la razón. Tienes razón. La leche vino el mes pasado a 66 por mi zona. A 66 céntimos litros de leche con 200 cabras por mi zona. Tienes que traficar con drogas. Para después, con las 200 cabras blanquear dinero del dedo. Si no es inviable, ¿vale? Es cuestión de tener un buen manejo. Tener drogas de la leche, ¿vale? Y si no, no gana ni para los veterinarios, ni para el despierzo, ni para el dinero que se llevan de la leche, ni gana para nada. ¿Vale? Entonces, hay que darle la razón. Cuando hay que darle la razón a las personas, hay que dársela. ¡Uy! Hay que dársela. ¿Vale? Y no hay otra. A 66 céntimos el litro de leche en el 2024, no tendréis que este vídeo de hoy es domingo, todo el día. La cosa se trata del manejo, es como digo, voy a montar una granja de conejos, porque mi vecina con un conejo ha montado un charlet, un par de carros buenos y ha montado toda la marivorena. Entonces a esto le pasa lo mismo, tiene un buen manejo, quien no tiene un amigo que está cerrado, porque sabe trabajar. Lo mismo tenemos que hacer en los otros, tiene un buen manejo, hay que darle la razón a los amigos. Después hay que darle para meterle la capa fina. El manejo, vamos tirándolo poquito a poco porque le hemos hecho un rebolón del carajo, para que pasen todos los tubos de... Bueno, señores, hoy no he movido misa, ¿vale? Y después vamos a correr a la cierra, porque no lo hace todo trabajar. Aunque yo no trabajo, pero no lo hace todo trabajar. ¿Vale? El tiro está en el manejo, señores. Es un palustre de comer. ¿Vale? Y con 200 cabras, con una cabra. Es un palustre de comer. Ahora los más vídeos dirán, eso no voy a dar en... ¿Seguro? ¿Vale? Después le metemos, como hemos dicho, la capita fina, y se queda esto como chorro de hoja. ¿Vale? Bueno, señores, que paséis un feliz domingo. La currada, que la última camisa no tiene bolsillo. ¿Vale? Con 200 cabras, un palustre se come, señores. Lo digo yo. ¿Vale? El manejo. Y el garrote. Por lo que tiene que hay, es que en la zona de Málaga, que no hay nada en el campo. Te dije, el tío, hay que sacar ganado y darle garrote, garrote. Divertivo. ¿Vale? Un tío. Un tío que está en la otra punta de España y que tiene la hierba por castigo. Como lo decía, un individuo de rota. Decía, yo le he hecho a mi ganado la farfa por castigo. Dije al tío. Es de los que más entendía en el roto de ganado. El ganadero más grande que era. En conocimiento, no en ganado. El ganado me parece que tiene una cabra. Una cabra obliguega. Una cabra obliguega. Bueno, lo dicho señores. Un saludo. A ser felices y a currar. Que la última camisa no tiene bolsillo, como he dicho anteriormente. Ya sabéis, las cosas están en el manejo. ¿Vale? Si tienes un bolígrafo, si lo maneas bien, puedes comer con el bolígrafo. Y lo mismo. Si tienes 200 cabras y las maneas bien, puedes comer con las 200 cabras y con 100 cabras. Venga, lo dicho. Vámonos. A ser felices, sobre todo. Buenas, miembro y miembra. Fiarse, qué espectáculo. Fiarse, qué espectáculo. Estamos subiendo a Sierra Prieta. ¿Vale? ¿Vale? Y mirad, aquí pasa igual que en la vida misma. ¿Vale? Aquí pasa igual que en la vida misma. Muchas veces nos centramos en nuestro objetivo. ¿Vale? Y por el que dirán, no somos capaces de subir la peña. ¿Vale? Nos quedamos en mitad del camino. Y nosotros persistimos en subir. Y muchas veces es mejor de repregarse, digan lo que digan y dar la vuelta y disfrutar del camino. ¿Vale? Porque los sueños hay que seguirlo, pero hay veces que se pone muy pecho arriba. ¿Vale? Por lo menos, eh, disfrutamos del camino. De que no sirve, eh, llegar a la cima y no hemos disfrutado del camino. Eh, hay gente que, 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 a los pobres lo tenemos más difícil que otra gente. Cada uno tiene la, la, el camino tiene unas piedras y otros tienen menos piedras. Pero con dificultad o sin ella, lo bonito está el disfrutar del camino. Bajo mi punto de vista. ¿Vale? Y no estamos perdidos. Y llegamos a, a nuestra, a nuestra meta sin disfrutarlo. No tiene sentido ninguno, señores. Venga, vamos, vamos a seguir. Un saludo, a ser felices y a currar. Que la última camisa no tiene bolsillo. Vámonos. Que nos vamos. Mira que espectáculo, señores. Bueno, señores. Ahí tenéis el paisaje fantástico. La cima de Sierra Prieta. ¿Vale? Y lo que he dicho al principio del vídeo. Para que no lo entiendas. Muchas veces, eh, nos centramos en el objetivo. ¿Vale? En nuestro caso, de montar una ganadería. Y nos disfrutamos. Nos disfrutamos de, de llegar a, a, cuando la tengamos, la tenemos montada, nos llegamos a disfrutarla. El que la ha disfrutado ha sido el del pienso, el de, el de la leche, el de la paja, el que compra los chivos. ¿Vale? Nosotros, eh, hemos estado todo el camino para montarla sin disfrutarla. ¿Vale? Amargada por sus precios, eso. Pues en este caso pasa lo mismo. ¿Vale? Nos centramos en nuestro objetivo de llegar a la cima. Y, 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 y nos disfrutamos del camino. Venimos sin oxígeno, sin disfrutar camino. Merece la pena venir más, más tranquilo. Merece la pena venir más, más tranquilo. Que no lo disfruten nosotros por nosotros. Mira a que me refiero. Si, no, señor. Dicho, pasa un rato. A disfrutar. Ya estamos aquí, uff y yo. Eh, una bicharraca. Venga, vámonos. Que nos quede un rato para abajo. Vámonos. Hacen felices. Gracias por ver el video.